En rojo, Ronald Pérez, opción 7, Hasta que me olvides. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá que me llene mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Oh, no. Y voy a colgar tu sueño en la almohada. Oh, llenar poco a poco el silencio con tu ambecedario. Y cuando me calle por dentro temerte a mi lado. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como el fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, oh, hasta que me olvides y me rompe mil pedazos. Continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Oh, hasta que me olvides. Ronald Pérez, opción 7. Ronald Pérez, opción 7. Hasta este momento se cierra la opción que tiene usted en su casa de poner nota, de calificar a Ronald Pérez. Y la nota para Ronald, ¿cuál es, Jaime? Un 5-4. 5-4. Ok. Neylas Catinas, un comentario sobre la nota que el público le ha puesto a Ronald Pérez, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con el público. Era buena presentación, cuidado con alargar las frases. Así como ahí donde sale un poco desafinado. Pero no era malo. Me gustó. Muy bien. Muchas gracias, Neylas. Hasta ahora se está salvando.